en breve tu congreso realizará las comparecencias de las y los funcionarios estatales derivadas de la glosa del segundo informe de gobierno del ejecutivo se efectuarán del 23 al 25 de octubre y se abordará lo relativo a seguridad salud educación desarrollo económico y la crisis del agua entre otros la comisión del agua trabaja en una propuesta para contar con un organismo eficiente mismo que deberá garantizar el abastecimiento y correcta administración del servicio de agua a la población de la capital y municipios conurbados en breve será puesto a consideración del pleno el dictamen aprobado por las comisiones unidas de justicia y gobernación sobre las ternas para ocupar los cargos de magistrados o magistradas supernumerarios del supremo tribunal de justicia se trata de 45 profesionistas que integrarán 15 ternas todo esto y más encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gob.mx y en todas nuestras redes sociales en san luis potosí contigo legislamos juntos y y y y y y y y y